¿Qué es el Señor? 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 Los señores apuntan a sostener y dar un lugar a las preguntas que hoy nos tienen respuestas. Esta es fundamentalmente una época con muchos datos tecnológicos e instrumentales, pero de preguntas muy significativas que ni siquiera sabemos cómo observar. El interés fundamental está colocado en que el docente se pueda pensar a sí mismo, los maestros se puedan y nos podamos pensar a sí mismos, mucho más allá de la mera concepción de uno en tanto transmisor de ley que solamente información. La gran función de la escuela hoy es generar la posibilidad de sostener estos interrogantes. y la cultura excede si bien incluye esa área curricular propia a la vez tiene un compromiso mayor que es un compromiso con el mundo, el mundo compartido. Bien, el mundo compartido que es lo que permite una vida en común. El mundo compartido que permite una vida en común está conformado por todo aquello que perdura en nuestra existencia. Definirlo por una palabra tenía esperanza en el sentido de abrir por un conocimiento complejo, difícil de resolver, etc. una posibilidad de acción. Porque Samiento, aún no pudiendo serlo porque no se caracterizaba por la cabellera, era definado de lo que pensaba. Era contradictorio, era apasionado, era desordenado, era exagerado, desbordado. Y sin duda es una de las mejores cuestiones de Samiento, ¿no? Porque hay algo de la relación que tiene Samiento con la vida, en la que efectivamente la vida parece entrar cada uno de los intersticios de sus libros y la vida es despeinada, la vida no es ordenada.